Las obras de construcción del parking situado en el entorno de la Plaza del Ajedrez se encuentran en su recta final. A falta de concluir los últimos detalles de la estructura que completa el volumen del parking, los trabajos se centran en estos momentos en las instalaciones de acondicionamiento interior del aparcamiento, circulaciones y otros servicios necesarios. Al mismo tiempo, se está abordando la urbanización exterior de la Plaza Superior, que con sus diferentes áreas ajardinadas supondrá la conclusión total de las obras. Contará con un total de 500 estacionamientos, 243 en rotación y 257 en régimen de propiedad para empadronados. Este parking se suma al proyecto pionero puesto en marcha por el Ayuntamiento de facilitar el estacionamiento con una red de aparcamientos con coste de un euro al día para el usuario, a la vez que se lleva a cabo una valiosa labor social, ya que estas instalaciones están gestionadas por la Asociación a Favor de las Personas con Diversidad Funcional de Estepona, a PRONA, favoreciéndose así desde el Ayuntamiento la integración laboral de este colectivo.